Katia Edith me manda una serie de comentarios en los que dice que el narcisista le decía que ella se iba a quedar al final sola y viviendo en un hueco sin tener donde caerse muerta y dice que ahora que le va muy bien, que está estupendamente y se ríe pone jajajaja del narcisista. Pues me alegro mucho por ti Katia, espero que te siga yendo bien y enhorabuena porque has triunfado. Este formato de YouTube es un formato breve que es muy adecuado para responder las preguntas que me hagáis. Así que si tenéis alguna duda y queréis que os la responda podéis hacerme las preguntas en los comentarios y totalmente encantado os la responderé. En caso de que veáis que no respondo de forma inmediata no os preocupéis, hacerme la pregunta de nuevo porque hay veces que son tantas preguntas que algunas se me pasan. Si deseáis participar en el canal podéis uniros en la pestaña que hay debajo y así podéis colaborar con todos los gastos que se originan ya sea de cámaras, de luces y de todo lo demás. Os lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todos y que seáis muy felices.